¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi corazón hoy vuelve a latir Entiéndeme mi vida, sin ti yo no sé vivir Si te digo que te amo es porque en verdad lo siento Tu amor y el mío son diferente del resto Mi vida a tu lado ahora es diferente Pues le ha dado sentido, por siempre quiero tenerte Es ella la niña con los más hermosos ojos Y como no notarlos si es que son esplendorosos Quiero que en tu corazón jamás haya tristeza Decirte cada mañana buenos días mi princesa Recordarte que te amo 60 veces por minuto Y es que de mi mente no sales ni un solo segundo Veas que sensaciones nunca imaginabas A veces pienso que solo es un cuento de hadas Que es un cuento de hadas Tu corazón y el mío están unidos por la mente Desde que estoy contigo soy un hombre diferente Y como olvidarte si he creado idolatrarte Mi corazón por ti cada día late, late Lo sé amor este mundo es un poco grande Pero lo cruzaría para poderlo besarte Y eres la razón de mi inspiración Por ti mírame aquí escribiendo otra canción Eres la niña que ha logrado enamorarme Ya no conozco el sueño, lo único que hago es trasnocharme Lo único que hago es trasnocharme Mi vida es más alegre cuando me dices te amo Tú eres lo mejor que me ha pasado en este año Lo único que quiero es tenerte, abrazarte, acariciarte Para por el resto de mi vida poderlo besarte Poderte besarte Mi corazón hoy vuelve a latir Entiéndeme mi vida, sin ti yo no sé vivir Si te digo que te amo es porque en verdad lo siento Tu amor y el mío son diferente del resto Mi vida a tu lado ahora es diferente Pues le ha dado sentido Por siempre quiero tenerte Mi corazón hoy vuelve a latir Entiéndeme mi vida, sin ti yo no sé vivir Si te digo que te amo es porque en verdad lo siento Tu amor y el mío son diferente del resto Mi vida a tu lado ahora es diferente Ahora es diferente Ahora es diferente